Hola a todos y todas que nos leen en vértigo, soy Ignacio Minhares. En 1981 George Lucas reveló que el emperador Palpatine estaba inspirado en Richard Nixon. Palpatine, el villano principal de Star Wars, manipula una guerra para obtener un poder. La saga refleja luchas políticas y sistemas de gobiernos reales. Desde senador de Naboo, Palpatine manipula aliados y enemigos, mostrándose preocupado por la paz mientras orquesta una guerra. Esto recuerda a políticos que aparentan defender el bienestar público, mientras que a la vez buscan enriquecerse. Lucas, en 2005, señaló que la Guerra de las Galaxias fue inspirada por la Guerra de Vietnam y cómo las democracias se convierten en dictaduras. La transición de la república al imperio representa cambios de poder político. La frase de Palpatine mirada, así es como muere la libertad con un estruendoso aplauso, muestra preocupaciones sobre el poder absoluto. Star Wars plasma temas como el autoritarismo, la corrupción y la pérdida de la democracia, inspirándose en nuestra sociedad, aunque a fin de cuentas sigue siendo fantasía y ficción. Aquí hay más en mi columna, inspiraciones en una galaxia muy, muy lejana. Muchas gracias. 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 Gracias.